Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hoy es lunes 25 de julio. Espero que haya descansado el fin de semana y que comencemos hoy reenergizados. Nosotros acá en Salud TV estamos con un nuevo tema el día de hoy, pero antes de comenzar quiero contarles que en nuestras redes sociales, en el Facebook específicamente, hay una dinámica buenísima con la que usted se puede ganar una terapia antiestrés. Así que por favor revísela, participe y trate de ganársela. Esto se va a estar regalando por varias veces a la semana para que usted pueda adquirir una de esas terapias y pueda liberarse del estrés. El tema del día de hoy, bocio. Veamos la siguiente cápsula para ver de qué se trata y al regreso conocemos a nuestros invitados. El bocio es un agrandamiento de la glándula tiroides que por lo regular no es un tumor ni cáncer. Esta glándula es un órgano importante del sistema endocrino y se localiza en la parte frontal del cuello, justo arriba de donde se juntan las clavículas. Además, la tiroides es la encargada de producir las hormonas que controlan la manera en la que cada célula del cuerpo usa la energía. Este proceso se llama metabolismo. El síntoma principal es el agrandamiento de la glándula tiroides, cuyo tamaño puede variar entre un solo nódulo pequeño hasta una masa grande en la parte frontal del cuello. Algunas personas con bocio simple pueden tener síntomas de la glándula tiroides hipoactiva. En raras ocasiones puede ejercer presión sobre la tráquea y el esófago, pero cuando ocurre puede llevar a presentar dificultades respiratorias con bocios muy grandes, especialmente al acostarse sobre su espalda, además de tos, ronquera, dificultades para deglutir, especialmente con alimento sólido y dolor en la zona de la tiroides. Y entonces hoy quiero darle la bienvenida a nuestros profesionales expertos en sus áreas con los cuales vamos a abordar el tema del día de hoy que es bocio. La primera a la que vamos a dar la bienvenida a la doctora Araceli Serpa Bonilla, nuestra internista ya conocida por todos. ¿Qué tal Araceli? ¿Cómo estás? Buenas tardes Elisa, buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Un placer estar con ustedes nuevamente este día hablando de la glándula tiroides. Tenemos que darle la bienvenida a quien viene, nos acompaña por primera vez y agradecerle por haber aceptado la invitación, la doctora Ruby Escobar, quien es también vieja conocida, más conocida que vieja. Muchas gracias, gracias por la invitación a Salud TV, gracias Elisa. Bueno y ella es otorrino, laringóloga. Y por supuesto nuestro endocrinólogo, el doctor Maynor Martínez. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muy amables. Siempre un gusto estar con todos ustedes. Un tema sumamente interesante. Espero que sea de mucho provecho. Bueno y el bocio, pues vamos a definirlo. Ya vimos un poco en la cápsula, pero queremos que la doctora Serpa nos ayude a definir un poco qué es el bocio para que vayamos entendiendo a dónde está, por qué se da y todo poco a poco vayamos desenrollando el tema. No desarrollarlo, es desenrollándolo. Exacto. Primero hablemos de qué es la tiroides. La tiroides no es más que una glándula, que su palabra glándula deriva de bellota y tiroides de escudo. ¿Por qué? Porque tiene una forma de escudo y se encuentra aquí en el cuello, en la parte anterior. Aquí por la famosa manzanita que menciona la gente, ¿verdad? Aquí es donde se ubica esta glándula. Esta glándula puede afectar todo el organismo, altera todo el metabolismo, tanto cardíaco, tanto circulatorio, intestinal, ¿verdad? A nivel muscular, a nivel nervioso. Es por eso que es una glándula sumamente importante y de aquí deriva que nosotros debemos de hacer un diagnóstico porque muchas veces una depresión simple y sencillamente puede ser un hipotiroidismo, otras alteraciones, un temblor fino y no ser necesariamente un temblor presencial de manos, puede ser un problema de tiroides y de ahí la importancia de hacer un diagnóstico adecuado. Ahora, una vez que ubicamos ya la glándula tiroides acá, que tiene como alas de mariposa y en medio es mucho más delgada, entonces esta glándula cuando aumenta de tamaño, esto se conoce como bocio, ¿verdad? Bocio no es más que un aumento de tamaño de la glándula tiroides. Eso es lo que muchas veces en el campo, en el pueblo, pues conocemos como huehuecho, ¿verdad? Que la gente le llama así, o pelotas y todo eso y de aquí la importancia, ¿por qué? Porque este bocio puede ser tanto difuso o nodular, de allí deriva el tratamiento que nosotros vamos a dar y cómo va a evolucionar el cuadro. Muy bien, excelente. Vamos a ver, doctora Escobar, ¿con qué frecuencia recibes tú en tu clínica personas con alteraciones en la voz que puede después ya estudiar el diagnóstico que es un problema de bocio? En realidad no es tan frecuente porque los bocios cuando dan problema de compresión en el sofá o en la nariz ya casi siempre están muy grandes, pero ante la sospecha de que un paciente pueda tener un bocio, claro, tenemos que hacer una historia clínica, como dijo la doctora Serpas, preguntarle a los pacientes muchas alteraciones que puedan tener, nerviosismo, que sientan mucho calor, alteraciones de frío, personas que comen mucho y que no aumentan de peso o lo contrario, pueden dar síntomas de alteraciones sin que ellos se hayan dado cuenta. Y esos son síntomas que nos pueden indicar que la glándula tiroides no necesariamente puede estar aumentada hacia afuera, o sea, que sea un bocio enorme, sino que puede estar comprimiendo, puede haber crecido hacia adentro y comprimir estructuras importantes como son la laringe, o sea, las cuerdas vocales, dar problemas de disfonía o alteraciones de la voz, o pacientes que se quejan de que sienten un nudo en la garganta o que les cuesta deglutir, les cuesta tragar, o cuando se acuestan dicen que sienten que algo les aprieta el cuello, sienten disnea, dificultad para respirar. Entonces, estos son síntomas que nosotros tenemos como médicos que preguntarle a los pacientes si ellos no nos lo dicen. Y algo muy básico es el examen físico. Todo paciente que llegue a la clínica tenemos que revisar el cuello, porque aunque el paciente no nos dé ningún síntoma, podemos identificar aumentos de la glándula tiroides que nos pueden, podrían ser en un porcentaje malignos y que necesitamos realizarle el estudio adecuado. No es tan frecuente la consulta en sí porque el paciente diga que crea que es la tiroides, pero es necesario realizar el examen físico, la historia clínica, y si es necesario, si nosotros sospechamos que el paciente pueda tener algún trastorno de la glándula, no dudar en enviar los exámenes. Como la doctora dice, hay pacientes que llegan por temblor en las manos, o hay pacientes que llegan por depresión, y le mandan los exámenes de las tiroides y les salen alterados. Estos pacientes no necesitan antidepresivos, estos pacientes necesitan corregir los problemas que está funcionando mal la glándula tiroides, que como bien lo dijo la doctora, es la que regula el metabolismo de todas las células, nos altera todos los órganos, incluso hasta la piel, cuando hay alteraciones de la tiroides. Bueno, muchas gracias. Tenemos una llamada en estudio, antes de continuar con nuestro tema, veamos qué nos dice nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería hacer una consulta. Díganos. Fíjense que yo tengo un hijo que ahora ya está más mayorcito, pero desde que él empezó a desarrollar, digamos 15, 16 años, hoy ya tiene bastante grande este huecito de aquí, ¿qué le llaman la manzanita? La manzanita. Ajá, ajá, lo tiene bastante bien. Él es delgado, pero yo siento que es muy grande, tiene ese hueco de aquí, y desde que empezó como los de 16 años, en la medianoche, él despierta dando unos gritos horribles, y dice, como que se está ahogando, pero él despierta con unos gritos horribles, y yo, o sea, no sé si serán pesadillas o es algo que le obstruye la garganta, porque incluso a veces cuando está comiendo, de repente como que se atraganta. Y, bueno, no sé si solo de esa pregunta puedo hacer, porque quería hacer otra, como es otorrino, ¿qué están viendo? También es otorrino. Díganos, si tenemos la doctora Rubia Escobar que es otorrino, díganos. Sí, es que fíjense que yo, este, también con mucho, en las mañanas, yo amanezco con muchas flemas, verdes o amarillas, todas las mañanas, durante, todas las mañanas, a veces durante todo el día, pero hay momentos que, este, que ya las lemas, ya no, me salen a hacer unas pelotitas como, hay de lloritas, chiquitas, con un olor horrible, pelotitas como amarillitas, como que fuera azul, pero ya duras. Y ya he ido a consultar, así a su salud, y solo me dan un tratamiento, solo antibiótico, pero el problema es de que me dan tratamiento para 10 días de un antibiótico, y a los meses me regresa. Y todo el tiempo ando con mocos así como pegados en la nariz, no mocos, pero no que mocos pegados, duros, y pero sí, y a veces el mal aliento en la boca, ya cuando tengo ya esas pelotitas así que, no todos los días, pero de vez en cuando me salen las pelotitas, pero me preocupa porque ya estoy consultando durante un año, y solo me dan, la última vez que fui, me dieron unas pasías muy fuertes, que yo no aguanté tres, porque me cae un dolor en los reivindicados, y ya no pude, y entonces, bueno, muchas gracias por llamarnos, vamos a ver si la doctora Escobar nos puede ayudar tanto con el problema con su hijo, y si no entre todos, aquí el endocrinólogo, a ver qué recomendaciones le damos, y no pierda sintonía porque puede ser que ahí estemos dándole la respuesta a qué es lo que va a tener que hacer con su hijo, y tal vez ella puede ayudarle tal vez con lo de las, estas pelotitas para darle una, más o menos una orientación por dónde irla, ¿verdad? Claro, con gusto. Me parece que sí tendrían que revisar un otorrino, un laringólogo, un especialista, a su hijo para identificar si podría ser algún problema de tiroides, o podría ser alguna otra cosa, y probablemente si van a necesitar realizarle los estudios de la tiroides, de los cuales van a hablar los doctores, que son básicamente las hormonas tiroideas, y si hay sospecha de que la glándula está aumentada, lo ideal sería hacerle una ultrasonografía de cuello, para estar seguro si es de la glándula, porque en el cuello hay muchas estructuras cercanas, sobrepuestas, y una junto a otras, entonces a veces podríamos creer que es la tiroides, pero podría ser algo más, entonces si él necesitaría que se requiera una evaluación por el especialista, para llegar a un diagnóstico adecuado y ayudarle con su problema. En cuanto a usted, lo más probable es que tiene una rinocinusitis crónica, las cuales, el 90% de rinocinusitis crónica se curan con tratamiento médico. Son varios medicamentos que se necesitan para curar. Una sinusitis solo con antibiótico, con el uso antibiótico difícilmente se va a curar, porque las cavidades de los senos paranasales, que tenemos cuatro pares de senos paranasales, son cavidades oscuras donde difícilmente penetran los antibióticos por sí solos, por eso es necesario utilizar varios medicamentos que no son solo antibióticos, para tratar de curarle los sinusitis. Lo más probable es que tiene una rinocinusitis crónica, tiene muchos de los síntomas que acompañan a una rinocinusitis. Bueno, muchas gracias Rubi, gracias a la señora que nos llamó y esperamos que la respuesta pues le haya ayudado y la haya orientado para ver por dónde tiene que seguir. Una consulta y evaluación por un otorrino, tanto para su hijo como para usted, es lo que le conviene. Vámonos a una pausa comercial y al regreso venimos con más sobre este tema tan interesante que es el bocio. Ya volvemos. Pues haciéndose los exámenes, verificándose, porque el cuerpo siempre presencia dolor de cabeza y todo, y si uno no hay, hay que hacerse el examen para prevenirla, porque es para hacer el trámite, porque no se previene, se previene pero por medio de exámenes y todo, a ver si en verdad usted tiene tiroides o tiene otro tipo de enfermedades. Me imagino que con una dieta alimenticia, porque a veces eso no depende tanto de uno, sino que el metabolismo es el que le está generando problemas, puede ser hipotiroidismo que tienda a engordar o hipertiroidismo que se haga muy delgado, pero eso me imagino que con tratamiento médico y con una dieta alimenticia puede ser. Visitar a un médico, cuando nos sentamos a OV, síntomas, no sabemos muchas veces qué podría ser. No sé, evitando quizás el cigarrillo, el exceso de humo y todo eso, que es lo más principal, el polvo. Bueno, creo que tomando todas las medidas que el médico le dé, haciendo ejercicio, porque realmente de eso depende también mucho de eso. Y la condición física, porque eso es muy importante. En todo, para estar sano, es la condición física. Bueno, definitivamente tenemos que poner más atención a todo lo que nos dice nuestro cuerpo. Como dicen los señores, hay que estar pendientes y siempre consultar. Pero hablemos sobre en sí el bocio, qué es y cómo puede afectar la tiroides. Doctor Martínez, ¿realmente puede dar síntomas o no necesariamente dar síntomas? ¿Sólo hacer un engrosamiento de la glándula? Lo más frecuente es que no dé síntomas. Generalmente la consulta es porque alguien me dijo que se me mira grueso el cuello o porque en una evaluación general le detectaron que su glándula tiroides estaba crecida. Pero lo más frecuente es que la persona dice, mire, yo por lo demás me siento bien. O tal vez tiene síntomas por cualquier otra cosa. Por ejemplo, en nuestro medio es muy frecuente que la persona come bastante, es gordita y dice, es que es por tiroides. Y tiroides está funcionando bien, lo que pasa es que no nos alimentamos apropiadamente. Bocio en sí proviene, en su vocablo, significa bulto. Es decir, crecimiento de la glándula. La despensa es generalmente difuso y por eso es que se observa de esa manera. Se observa la glándula crecida. Muchas veces no sabemos que tenemos glándula tiroides, la percepción de la misma, hasta que no nos enfermamos. Porque los ojos, cada quien sabe para qué es, la garganta, el estómago, etc. Pero tiroides la gente dice, bueno, está allí, en el cuello. Tiroides, yo les digo muchas veces, es como el velocímetro. Qué tan rápido o qué tan lento andamos. Si nosotros andamos un vehículo todo el tiempo acelerado, vamos a tener un accidente o lo vamos a arruinar. Y si lo andamos muy lento, igual. Entonces, igual nuestro cuerpo. Bueno, los vehículos son copia de nosotros, no nosotros de los vehículos. Pero toda la maquinaria, obviamente la estructura perfecta, la maquinaria perfecta somos nosotros. Entonces, ese regulador, ese velocímetro lo tenemos justo en el cuello, que es el tiroides. Qué tan rápido asimilamos los alimentos, qué tan bien asimilamos los alimentos, qué tan rápido andamos la frecuencia del corazón, la presión arterial, qué tan bien la andamos, la regeneración de la piel, el tránsito intestinal, el latido cardíaco. Todo lo regula la glándula tiroides. Parece mentira, pero ahí tenemos nosotros el velocímetro. Si lo tenemos muy bajo o muy alto, estamos mal. Porque ambos extremos no son apropiados para nuestra salud. Si la glándula crece, en nuestro medio es frecuente el bocio que se conoce como endémico. Es decir, que en las tierras, en las aguas, en hortalizas, no hay suficiente cantidad de yodo. Y por eso, algunas zonas, generalmente alejadas de la zona costera, hay más frecuente, lo que mencionaba la doctora Serpas, como el huehuecho. Que la gente dice, mire, el señor o la señora tienen una gran masa en el cuello, pero nunca se preocuparon por el problema y envejecieron y fallecieron por cualquier otra cosa, menos por tiroides. ¿Por qué? Porque la glándula lo único que hace allí, cuando hay poquito yodo, crece para que cuando llegue una mínima cantidad de yodo al cuerpo, ella lo utiliza para producir hormona tiroidea. Pero, la suerte de la persona que no le produjo otro problema. Porque la expresión clínica en sí, ya del bocio, puede tener diversas manifestaciones. Puede ir desde asintomático, que es lo más frecuente, pero también puede tener síntomas compresivos, y es allí cuando la participación del otorrinolaringólogo es sumamente importante y algunas veces, inclusive del gastroenterólogo, cuando tenemos compresiones no solo en tráquea, sino que también en esófago. Obviamente, en tráquea es más crucial porque es la respiración. También pueden haber razones estéticas. La persona puede decir, mire, me dicen que no tiene alteración, pero no me gusta cómo se observa, cómo se mira el cuello grueso. También, alteraciones en la función, que vaya a hipotiroidismo o hacia hipertiroidismo. Paciente con bocio o crecimiento de una masa en la parte de enfrente del cuello, que está perdiendo peso, que tiene latidos o palpitaciones frecuentes en su sensación, temblor en el cuerpo y a veces caída de cabello, nerviosismo. A algunos pacientes también los ojos saltones o el exoctalmo, podría padecer también un hipertiroidismo asociado a un bocio, que es generalmente lo que se conoce como enfermedad de Graves. Y la otra, en el peor de los casos, cáncer, que también por eso es importante consultar, porque la persona puede decir, pero el doctor dijo en el programa que lo más frecuente es que sea asintomático, pero qué tal si usted es de un pequeño porcentaje que es un cáncer. Entonces, mejor estar tranquilos y saber uno, que ya me estudiaron la glándula, la función está bien, estamos con el estudio también histológico apropiado, que me dice que es negativo a malignidad, es decir, que no es un cáncer. Y los estudios, porque a veces también, aunque la persona dice, mire, yo trago bien, respiro bien, pero cuando hacemos una radiografía simple, por ejemplo, que se haga en el cuello, se observa la tráquea desviada y a la par el esofa, que no se observa en la radiografía, pero obviamente si está desviando las estructuras, por ahí está el problema. Entonces, no tenemos nosotros que esperar a que haya síntomas para consultar. La glándula tiroides tiene el privilegio de estar en una zona tan céntrica, en el cuello, que es prácticamente fácil visible cuando crece, palpable igual cuando se examina, y por ello requiere la atención debida. En el cuello tenemos tantas estructuras delicadas, desde los nervios de la voz, la devolución, la respiración, inclusive allí va todo el plexo nervioso que moviliza los brazos. Igual también pasa por el cuello, columna vertebral, tanto de los vasos que van para la cabeza, la circulación, y los nervios que van del cerebro hacia todo el organismo. Entonces es un área crucial, no es de juego, por eso tenemos que ponerle atención. Bueno, es bien importante porque tuvimos la llamada de la señora que nos comentaba y nos decía que su hijo, que era un adolescente, o bueno, que ya desde que era adolescente, nos dijo, tenía este problema que lo veía, no era problema, pero que le veía la manzanita de Adán, dijéramos un poco abultada, pero lo más serio era que se despertaba en la noche y usted estaba mencionando los síntomas compresivos. Sí. ¿Verdad? Esto podría ser, ¿verdad? Sí, podría ser. Una, no podemos descartar, por eso es importante, se le digo a la señora que vaya a consultar, ya que podría ser que la glándula estuviera, o algo, una estructura esté crecida hacia adentro y esté comprimiendo, o puede ser que no sea nada. Sí, muchos adolescentes, generalmente flacos, tienen el cartílago tiroides, que es donde yace la glándula, lo tienen bastante prominente, y no es de alarmarse, pero lo mejor es consultar, porque no estamos examinando al muchacho, y no vaya a ser que haya otra estructura allí, que está realmente prominente, que requiera atención, pero en la mayoría de los casos, es nada más un cartílago tiroides prominente, que no tendría mayor implicación clínica, lo mejor es consultar para estar tranquilo. Sí, por eso, ojalá que la señora que nos llamó, nos siga viendo, y siga tomando en cuenta, esta recomendación, de que lleve a su hijo, a consultar. Tenemos otra llamada telefónica, otro televidente, veamos en qué podemos servirle, buenas tardes. Muy buenas tardes, habla Martita, ha sido un gusto, verdad, y que Dios lo bendiga, y de los panelistas también, verdad. Ah, muchísimas gracias, también igual, cuéntenos. Mire, mi pregunta es, a mí me hicieron una cirugía bariátrica, yo parezco de hipotiroidismo, y según el doctor, la bariátrica, me aseguraron que no iba a engordar, pareciendo de hipotiroidismo, pero yo veo que estoy gorda, siempre, y la siguiente pregunta es, de que a mí me operaron hace dos años, de la tiroides, me quitaron la mitad de la glándula tiroidea, y me sacaron dióxia, y me encontraron un box, después de la operación de la tiroides. Tuve tumor, y después, después con la siguiente dióxia, me salió, me salió bote, y entonces he seguido mala del estófago, estómago, de la cabeza, de los ojos, todos los síntomas que el doctor acaba de decir, lo último que me agarra, es ese temblor, ese temblor, y me da esto de los nervios, de los nervios. Y el examen de TSH, se lo habrán hecho. Los exámenes de pruebas tiroideas, ¿se los ha tomado el TSH, T3, T4? Sí, 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 ¿y salen bien, o salen anormales, señora? Pues, fíjese que lo último, como de aumentar una dosis, ahorita, puede ser el que creo que me han hecho, está bien. Usted toma levotiroxina. Como las pastillas de la tiroides, y es el dolor, como retorción de estómago, un dolor bien aún. Entonces, ella ya está tomando levotiroxina. Levotiroxina, sí. Pero aún así, tiene todo este montón de síntomas del que nos está hablando. Así es, así es, doctor. ¿Qué le podemos recomendar a la señora? Sí, en la cirugía bariátrica también hay otras implicaciones. La cirugía bariátrica es uno de los pilares que a usted le ofrecieron como para la reducción del peso, pero a la par tendría que estar el plan de la alimentación, ¿verdad? Seguido por un experto, ya sea un nutriólogo o nutricionista, un equipo de manejo, y también la restitución vitamínica, porque en la cirugía bariátrica, como dependiendo del tipo de cirugía que le han hecho, a veces se dan síndromes malabsortivos, y es por eso que la persona va bajando peso, pero a la vez pueden haber hipovitaminosis, y hay que tener cuidado con eso, hay que ver cómo está su calcio, la vitamina A, D, E, K, hay personas que tienen que estar, la mayoría de pacientes que tienen cirugía bariátrica, y les conozco cómo usted seguirá el seguimiento, pero hay que ver que si tienen la restitución de todo eso y las correctas evaluaciones. Con tiroides, si el TSH se encuentra en un rango normal, el examen de tiroides se encuentra en rango normal con la pastilla que usted toma, muy probablemente la causa de todos los síntomas es cualquier otra menos tiroides. En cirugía bariátrica sí hay una gran gama de implicaciones que habrá que consultar con los médicos que le hicieron el procedimiento para ver cuáles son las que se relacionan con los síntomas que usted tiene. La pérdida de peso con la cirugía bariátrica puede ser muy fabulosa, pero a la par el régimen de alimentación, la actividad física y la restitución vitamínica que sea necesaria. Hay pacientes inclusive que requieren enzimas pancreáticas en tabletas para una mejor absorción y que no tenga usted esos malestares abdominales. Excelente, doctor. Ahora, hay un mito, llamémoslo así, quisiera traerlo a cuenta, porque si lo he escuchado en alguna ocasión, ¿qué tal cuando una persona, en el caso de la señora, pongamos el ejemplo, le doy la gracia por habernos llamado y le pido disculpas que la voy a tomar de ejemplo, pero supongamos, en el caso de la señora que se realizó una cirugía bariátrica y perdió un peso considerable, ¿podría ese bajón de peso tan grande dañar la tiroides? En el caso de que ella no hubiera tenido nada. Tiene que regularse, la tiroides es tan generosa que ella sola se regula. Por ejemplo, en mujeres embarazadas, tiroides incrementa su función. Entonces, en ancianos, tiroides baja la función. Es como decir, ya llevo el carro con varios kilómetros y mejor no lo esfuerzo. Nuestro organismo así es. Entonces, por eso también, las personas que padecen de tiroides, que toman pastilla todo el tiempo, si se embarazan, hay que ajustarle dosis. Si van a cirugía, hay que ajustarle dosis. Un estrés grande, un cáncer, por ejemplo, enfermedades de los riñones. Si nosotros le hacemos, por ejemplo, exámenes de tiroides a pacientes que padecen de riñones, de hígado o niños con problemas de crecimiento, sale tiroides con baja función, porque nuestro organismo es tan sabio que dice, no lo vamos a desgastar, vamos a bajar un poco el ritmo, la frecuencia cardíaca un poco más baja, el gasto energético un poco más bajo, para cuidar ese aporte calórico que hace la persona, que muchas veces no es suficiente por toda la demanda o el estrés que le genera la enfermedad de base. Me encanta la analogía que usted hizo de esto, de compararlo con el velocímetro, porque realmente creo que es la forma más sencilla que todos en casa podamos entender cómo funciona la tiroides. Bueno, vámonos a un corte y venimos con más de Salud TV. El botiquín para atender emergencias por accidentes de tránsito, incendio o de cualquier otro tipo debe estar compuesto por los materiales de un básico. Además, debe contener agua estéril para limpiar cualquier herida, una especie de tubo para dar respiración boca a boca, un cuello ortopédico que se utiliza cuando hay algún trauma, un resucitador manual o mejor conocido como ambú para dar oxígeno a la persona, una mascarilla y férulas de yeso para posibles facturas. Estas últimas se adhieren al pie solo agregando agua. No olvide que ante cualquier accidente, lo mejor es que llame al número de emergencias. vitaminas y minerales, GNC. GNC, marca reconocida mundialmente con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. La cadena estadounidense de vitaminas y minerales GNC lleva más de 80 años desarrollando productos para el cuidado de salud y cuidado personal. GNC ofrece vitaminas y minerales, nutrición deportiva, cuidados de la salud y la belleza, tanto para ti como para tu familia. La variedad de productos y las mejores promociones las encuentran en GNC El Salvador. Visita la página web www.gnc.com.es y encuentra las 13 sucursales a nivel nacional. Búsquelas en redes sociales, denles me gusta en Facebook y sígalos en Instagram como GNC El Salvador y poder conocer así las mejores promociones. Nosotros estamos acá en el estudio hablando de bocio. Ya dijimos que es un agrandamiento de la glándula tiroides que puede no dar síntomas o puede dar muchos síntomas y que por eso hay que consultar. Pero a este bloque quiero que le dediquemos a hablar sobre el diagnóstico, o sea, el abordaje que vamos a hacer con un paciente. Quisiera empezar tal vez con la doctora Serpas que me diga, un paciente porque no va a llegar de un solo al endocrinólogo. ¿Verdad? Generalmente el paciente llega por algún síntoma, puede ser incluso hasta la presión alta o puede solo ser el engrosamiento. ¿Cuál va a ser la evaluación, Araceli? ¿Qué vamos a hacer? Como ya mencionamos anteriormente, el doctor Martínez, la doctora Rubio y la otra doctora Rubio de Vides, también el bocio es un agrandamiento de la glándula, de aquí, ¿verdad? Este altera todo el organismo, todo el metabolismo. ¿Qué es lo que sucede? Con el bocio generalmente este cursa eutiroideo, es decir, que no altera las funciones de la tiroides, excepto que se ve el bulto. Como bien explicó el doctor Martínez, la palabra deriva del vocablo bulto. Entonces, se ve lo grande. Antes, en una zona aquí de Berlín, era muy frecuente ver bocio endémico y en las escuelas hacían los tamizajes, estoy hablando de 40 años atrás porque se describe en la historia de El Salvador. Y cuando comenzaron a hacer como ley agregar el yodo a la sal, entonces este bocio endémico es muy raro que lo veamos. Ahora, otra pregunta, usted puede decir, mire, ¿y se puede ver en niños? Sí, puede verse en niños, aunque muy rara vez. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico del abordaje? Generalmente el paciente no llega porque, mire, muchas veces no les molesta verse lo grueso aquí en el cuello, sino que llega porque tengo tembladera de manos o porque fíjense que paso solo con sueño, porque me duele mucho al tragar, porque siento una gran debilidad, una gran fatiga, porque tengo depresión y cualquier otro síntoma. Entonces, al examen físico y es ahí la importancia de un profesional, pues, en nuestra área de salud que lo realicemos bien. Todo paciente que nos llegue con síntomas debe ser evaluado su glándula tiroides. Entonces, esta glándula tiroides al examen físico, nosotros sentimos aquí el aumento del tamaño. Muchas veces puede doler, muchas veces podemos sentir una consistencia dura, que no es la textura normal de la glándula tiroides. Y esto es bien importante porque esto nos puede dar ya incluso la sospecha de un cáncer, de una tumoración. Entonces, lo primero es el examen físico, ¿verdad? Aparte de la historia clínica, el examen físico, eso es fundamental. Luego vamos con las hormonas tiroideas, la T3 libre, T4 libre y el TSH, ¿verdad? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque con esto vemos si ya tenemos un aumento de la glándula, pero vamos a ver cómo esta glándula está funcionando. Esto es un examen que se hace en sangre. Y se toma la muestra en ayunas. Luego de esto, es bien importante realizar una ultrasonografía de tiroides, que es como la que hacen a las mujeres embarazadas en su abdomen o cualquier parte. Nada más que la hacen acá del cuello. Con esto nosotros vamos a ver la forma de la tiroides, el tamaño, si hay presencia de nódulos o no. Esto es bien importante porque muchas veces solo puede haber un nódulo o pueden haber múltiples nódulos. Se describe en la literatura que no todos los nódulos son malignos. Sin embargo, existe un porcentaje que puede ser cáncer. Es ahí la importancia que si nosotros encontramos un nódulo, este paciente debe ser referido con el endocrinólogo para que se le realice un CAF, una punción por aguja fina y lo mandamos a biopsia y de ahí va a depender el tratamiento. Si es un nódulo maligno, pues gracias a Dios. Pero si es un nódulo maligno, su abordaje cambia completamente. Si nosotros tenemos mucha duda o algo, podemos complementar el estudio con una gammagrafía. Es un estudio ya de medicina nuclear que se hace y nosotros lo dejamos siempre de la tiroides y el yodo radioactivo también, que es otro estudio que se deja, pero ya va orientado si nosotros ya tenemos otros síntomas ahí. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a referir a estos pacientes con el otorrino? Por ejemplo, si viene un paciente y me dice a mí, mire doctor, a mí me dijo mi médico que yo necesito cirugía de la tiroides. Ok, está bien, ya tenemos diagnóstico, dice que hay un bóximo multinodular o lo que sea. Sin embargo, se le sugiere que tenga una evaluación previa por otorrino-laringología y esto es indispensable. Bueno, muchas gracias, Araceli. Realmente ya vieron, hemos ido desde la evaluación clínica a lo más sencillo, a lo más complejo y así es como debe de ser el abordaje, según las necesidades del paciente. Bueno, si aún no cuenta con su Gold Card, se está perdiendo de grandes beneficios. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales de GNC y obtén tu Gold Card y compra con descuentos que van desde el 20 hasta el 50% los primeros 7 días de cada mes. Vámonos a una pausa y venimos con más de Salud TV. GNC, marca reconocida mundialmente con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. Buenas tardes, este día en Terapia en Casa vamos a hablar de los cuidados que usted tiene que tener si presenta bocio. En cuanto a la prevención del bocio, se pueden llevar a cabo diferentes acciones para evitar su aparición. En primer lugar, la medida más importante consiste en aportar los requerimientos mínimos de yodo para reponer las pérdidas urinarias. El contenido de yodo de los alimentos en general es bajo, siendo el pescado y la leche los más ricos en esta sustancia. Por eso, una opción puede ser, por ejemplo, consumir pescado de mar entre dos y tres veces por semana. Otra medida que se puede realizar es evitar oceógenos como algunos fármacos, la harina de soya o el aceite de girasol. Estos fueron algunos consejos. Siga con más de su programa Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Recuerde que en nuestras redes sociales en Facebook se está rifando una terapia antiestrés que todos necesitamos. Así que aproveche, participe y gánesela para que pueda disfrutar de ese pedacito, de ese tiempecito para usted en el cual va a poder eliminar un poco el estrés de cada día. Estamos hablando de bocio, así que ahora ya hablamos sobre todo el abordaje del diagnóstico. Este bloque lo vamos a dedicar a hablar del tratamiento. A ver, doctor Martínez, porque me preguntan, ¿el bocio tiene tratamiento sí o no? Eso depende mucho de la evaluación inicial. Por eso es que la correcta evaluación es sumamente importante. Desde la exploración clínica y los datos que nos da el paciente y luego los estudios que consideramos pertinentes. Como mencionó la doctora Serpas, el perfil hormonal tiroideo, ese nos va a traducir cómo está la función. Y ya luego la estructura con la ultrasonografía y dependiendo de los hallazgos, tanto clínicos como ultrasonográficos, el estudio con aguja. ¿Por qué recapitulo allí cómo es la evaluación? Porque de eso depende luego el manejo. Si todos los estudios salen negativos, es decir, si a la exploración clínica yo palpo un bocio, una glándula lisa, sin nódulos. Si clínicamente también la función traduce que está normal. Si el perfil hormonal tiroideo está dentro del rango normal y la ultrasonografía no revela ningún nódulo, lo único que puedo hacer yo es evaluación periódica, observación del bocio. Y le digo al paciente, esto no es cáncer, esto no le está alterando la función, y únicamente lo vamos a estar observando al inicio cada seis meses y luego cada año, cada dos años. Si sale algún nódulo tiroideo, entonces hay que hacer estudio con aguja. Si sale benigno, es decir, si no hay malignidad, no hay cáncer, el tratamiento podría ser desde observarlo o si no, tratar de reducir el tamaño del nódulo con pastillas o intervención quirúrgica, es decir, extirparlo, dependiendo en la benignidad el tamaño que pueda tener también ese nódulo. Si sale maligno, allí no hay otra escapatoria que la cirugía, dependiendo también del resultado, pero en la mayoría de los casos va a requerir cirugía. Y si hay disfunción de la glándula, depende del tipo de disfunción. Si está alterado hacia arriba, es decir, hipertiroideo, podría ser tratamiento con antitiroideos o tratamiento con yodo radiactivo para dormir la glándula o extirpanción quirúrgica. Y si sale al otro extremo, es decir, baja función, hipotiroidismo, restitución con hormona tiroidea y dar seguimiento con el TSH. Es un tanto enredado, no para que el amigo televidente lo memorice, sino para que sepa que sí hay opciones de tratamiento, pero que depende de la correcta evaluación. En el manejo quirúrgico, ahí sí quisiera también la intervención de la doctora Elsa Rubio, porque es importante que todo paciente que tenga alguna alteración en la voz o sensación de dificultad al deglutir, tenga la correcta evaluación también por el otorrinolaringólogo para continuar el camino. A ver, Rubio, ya te pasaron la pelota. Sí, así como dijo el doctor, es bien importante que sepamos que evaluar al paciente, preguntarle los síntomas, hacemos énfasis en eso, porque a veces el médico no le dedica suficiente tiempo al paciente. Y es todo lo contrario, cuando son problemas de tiroides hay que dedicarle 100%, escuchar todo lo que nos dice el paciente, como dice el doctor, el examen físico, palpar las características de la glándula, palparlo cuando el paciente traga, cuando deglute, se le pide que degluta para evaluar la movilidad de la glándula, las características de la misma, y cuando ya un paciente se sospecha o ya estamos seguros que tiene algo maligno, definitivamente ese paciente hay que hacerle una tiroidectomía, ya sea hemitiroidectomía o tiroidectomía, según el tipo de cáncer que le salió. Este examen que nos habló el doctor es una biopsia por aspiración con aguja fina, usualmente se hace dirigido con una ultrasonografía donde está el nódulo, y tiene un 95% de especificidad y de seguridad de que si nos sale algo que no es maligno, prácticamente quedamos casi seguros que no hay malignidad, y si igualmente nos sale que hay células malignas en el CAF, en la biopsia por aspiración, es casi seguro que es un cáncer maligno, y probablemente necesitamos otros estudios para complementarlo. Ahora, si el paciente lo vamos a someter a una cirugía, ya sea porque el paciente está la glándula creciendo hacia adentro, lo obstruye para respirar, lo obstruye cuando se acuesta, siente que le falta el aire, siente compresión en el cuello, siente que le cuesta tragar, a veces también dicen los pacientes que escuchan un ruido en su garganta o en el pecho, que es como un silbido, como una sibilancia, entonces esos son indicios de que hay compresión de la laringe y de la tráquea, entonces estos pacientes tienen que ser evaluados por un otorrinolaringólogo, realizarles una laringoscopía indirecta, si no se logra visualizar bien las estructuras, hay que hacerle un anazo, fibro, laringoscopía, si sospechamos que está la glándula, también se puede meter atrás del esternón del hueso que tenemos aquí enfrente, el más duro que está en medio, también es indicado, como el doctor dijo, en primer lugar realizar una radiografía de tórax, rayos X de cuello, AP y lateral, y como complemento en pacientes que ya sospechamos que la tiroides ha crecido hacia adentro, que está adentro del tórax, se debe de hacer una tomografía de cuello y de tórax para estar bien seguros, de cómo vamos a tratar el paciente para evitar las complicaciones del crecimiento de la glándula, y si va a ser sometido a una cirugía, evitar que haya complicaciones a la hora de dormir el paciente, a la hora de intubarlo, si la glándula está obstruyendo la tráquea, la vía aérea, eso va a hacer que sea una intubación difícil y es peligroso para el paciente. Bueno, muy bien, entonces ya lo escucharon, así que lo importante que tienen que entender es que la correcta evaluación, pasar consulta a correcta evaluación, un buen abordaje diagnóstico, y luego de eso hay muchas opciones de tratamiento. Nos vamos a una pausa y al regreso venimos ya con lo último del programa de hoy. Me encanta, si ustedes vieran cómo nos reímos entre los cortes, porque estamos aquí, los colegas están peleando por ver quién va a hablar y quién va a decir qué, qué más cosas. Pero bueno, vamos a preguntarle, doctor Martínez, ¿cuándo vamos a consultar y cómo podemos prevenir? Muy importante esa pregunta. ¿Cuándo consultar? Pedirle a su médico en el chequeo regular que le examine el cuello, es decir, usted va a que le tomen la presión arterial o por diabetes, y dígale, mire doctor, quisiera también que me revisara el cuello, porque hay aspectos que podrían escaparnos inclusive a nosotros mismos como pacientes y no saber que tenemos un nódulo o una masa que hay necesidad de tratar o de investigar. Igual también si hay síntomas asociados, como dificultad para respirar, dificultad al tragar, o los síntomas que han mencionado las doctoras, como temblor en el cuerpo, pérdidas de peso o ganancias de peso excesivas, que podrían también estar asociadas. Y la otra es cómo prevenir. Hay alimentos que se consideran como bociógenos y también medicamentos. Bueno, a la cabeza todas las azúcares refinadas, los que no están procesados, podrían también tener actividad bociógena. Algunas verduras, como el brócoli, por ejemplo, pero eso sí, que sea en exceso. La soya, que tienen mucho yodo, también en exceso podría ser bociógena. Entonces, como decimos, no emocionarnos con un alimento, sino que tratar de balancear la dieta, las carnes rojas, por ejemplo. Y algunos medicamentos, como antiarrítmicos, o medicamentos que se usan también en psiquiatría, el médico, cuando los prescribe, también va a estar atento para evaluarle su glándula tiroides. Importante consultar tempranamente, para que cualquier hallazgo, tiroides tiene tratamiento. Es una de las glándulas más generosas y bondadosas en ese sentido. Inclusive el cáncer de tiroides es de los que mejores pronósticos tienen, si se detectan y tratan tempranamente. Doctor, y en relación a algunos compuestos que le pueden vender a usted para perder peso, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Así es, porque aquellos que no están regulados, no están autorizados, inclusive algunos de ellos tienen exceso de cantidad de yodo, o peor aún, hormona tiroidea. La persona baja peso, pero a la vez arritmias, densidad ósea baja, y otras implicaciones en la salud, como un desgaste del cuerpo, porque se tiene que perder peso de una manera programada y saludable, no perder peso solo por perderlo. Y por eso es que tenemos tantas consecuencias en muchos pacientes, cuando hacen, como dicen entre comillas, lo que sea, pero lo que sea no tiene que implicar poner en riesgo la salud. Eso es bien importante, lo que te hago cuenta, porque especialmente las mujeres somos especialistas en que queremos perder peso facilito, bonito, rápido. Y no nos importa, dice que hacemos lo que sea y podemos tomar cualquier cosa que nos receten, que no esté autorizada, que no esté regulada, y que puede ser que ni siquiera sepamos qué lleva. Y eso puede vocacionarnos más daños. Bueno, doctora Serpas, ¿algo que quiera recomendar? Sí, si usted adolece de alguna enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión, artritis, lupus, lo que sea, y usted tiene problemas con su tiroides, no suspenda su medicamento. Muchas veces llaman para preguntar y dice, doctora, pero mire, tengo gripe y hoy no me tomé mi medicina de la tiroides, ya sea que tenga hipo o hipertiroidismo. Por favor, de ninguna manera suspenda el medicamento, excepto que su médico se lo indique. Excelente. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero yo quiero agradecerles nuevamente a ustedes por habernos acompañado un día más en nuestro programa. Agradecer al doctor Escobar, que aceptó la invitación por primera vez, que no sea la última. Gracias. Doctor Martínez, doctora Serpas, gracias. Nosotros nos vamos, pero mañana venimos con dedo en gatillo, así que no se lo pierda. No olvide la terapia antiestrés que estamos recibiendo en Facebook y nos acompaña el día de mañana. Por hoy, que tenga una linda tarde, que Dios los bendiga. Un pocio simple puede desaparecer espontáneamente o se puede agrandar. Con el tiempo, la destrucción de la tiroides puede hacer que la glándula deje de producir suficiente hormona tiroidea, una afección que se denomina hipotiroidismo. En otros casos, cuando el pocio se vuelve tóxico, produce hormona tiroidea por sí solo. Esto puede ocasionar niveles altos de esta hormona, a lo que se le conoce como hipertiroidismo. Solo es necesario tratar el pocio si está causando síntomas y entre los tratamientos se puede enlistar el uso de pastillas de reemplazo de hormona tiroidea si se debe a una tiroides hipoactiva. Dosis pequeñas de solución de yodo de Lugol o de yoduro de potasio sí es causa de una falta de yodo, yodo radioactivo para encoger la glándula, especialmente si la tiroides está produciendo demasiada hormona tiroidea. Y finalmente, la cirugía conocida como tiroidectomía para extripar toda la glándula o parte de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!